Se puede intentar hacer canciones, el hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar aunque quisiera, yo no pude Crucé tus labios con mi boca y te entregué mi cuerpo Cansada me detengo y pienso, si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor, y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y debo de ser adiós Sé que pude quedarme más tiempo, pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara yo mi empeño, el final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que deseé un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo, viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor, y desearé que tengas un buen viaje Y no lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves De tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque se busque yo Intente quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería Amarte como tú lo hacías Y luego decir adiós No, 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 no Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Y como no Si eras mi todo Y como no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy como cada tarde Te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y como no Si eras mi todo Y como no Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas Y que hagas nudo con mis piernas Cuando yo me duerma Amor déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Amor Yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca Ser la espuma blanca Y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte 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 Y déjame abrazarte para siempre Que triste cuando se desploma todo Que injusta se nos vuelve ya la vida Que duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Trillada se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar nadie se libra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien, alguien sin vida Alguien hecho pedazos Alguien, alguien que amó Que vida la que vivo y que te marchas A todos le hablaré de tu partida Yo no quiero ni salir hasta la esquina Seguro no me arregla Seguro no me arreglo en once días Espero que te vaya bien en todo Es que aún con esta gran herida Yo no tengo que guardar De un sentimiento De esos que traen pena y agonía Como camino yo Como camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Alguien, alguien Como camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Como camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Aún mis traiciones Acepto que aun te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui Claramente Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Que me duele menos Sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar mil noches peleándonos esto Pero hoy, hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Me duele menos Olvidarte y bailar tu recuerdo de mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto y tanto amor Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Que sufro con algún recuerdo Que un día, que un día fui feliz con tus besos Pero hoy, me doy el loco de extrañarte Que al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas Llevando tanto adentro y mil historias Atrapadas Mírame y hazlo bien No pienses que estoy loca Si ando sola en este rumbo No, no puedo dar lo que se me robó Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti, no por mí Sino que el tiempo Llega a Dios Algún recuerdo Sé muy bien que intenté Poder recuperar los trozos que me quedan De este corazón que amo sin ver medida Y que hoy vive con miedo Y anda a escondidas Sé muy bien que no crees Al verme tan segura Y con las fuerzas que camino No, no, no No puedo dar lo que se me robó Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti, no por mí Sino que el tiempo Diga adiós a algún recuerdo Yo sé que de apariencias No se vive A quien engaño A quien engaño yo No puedo amar Yo aún no puedo No puedo Para volver a amar Debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Y hoy ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos De lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti No por mí Sino que el tiempo Diga adiós a algún recuerdo Tú no me has dicho que te vas Y yo que ya lo siento Como un presentimiento Dices te quiero Pero sé que no Sigues estando al lado mío Pero ya te fuiste Lo que antes te gustaba Es justamente lo que te alejó Puedo ver Tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos Pa' ver si me engaño Y quiero saber Cómo es que se seca un río Cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo Y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Y que me haré con las taquillas del concierto Y el hotelito reservado para el viaje Que voy a hacer de este baúl de mil recuerdos Y mi teléfono cargado de mensajes Que voy a hacer cuando pregunten los amigos Jugando al duro aunque quiera derrumbarme Tú no te has ido Y yo estoy haciendo planes pa' extrañarte Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Un muro relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Puedo ver tus cajones ya vacíos Esos que antes fueron míos Hoy no quiero ni tocarlos Pa' ver si me engaño Quiero saber Cómo es que se seca un río Cómo del calor al frío Caminamos sin pensarlo Y solo queda el daño Y yo que te vi Pasando una vida conmigo Y yo que me vi Conociendo a tus amigos Contigo vi el futuro Relativamente fácil Y yo que nos vi Y yo que nos vi Como los viejos del Titanic Como los viejos del Titanic Hoy es un día de esos Que saben a platos Sedientos de sal Ya da lo mismo si es lunes Jueves o domingo Desde que no estás Hoy la semana son meses Me faltan razones Para conservar Tu ropa en el dormitorio Y aquellos mensajes En el celular A todos tengo cansados Con el mismo cuento De que volverás Al dar la vuelta se ríen Se creen que no escucho Mi triste final Soy yo La primera que decide Olvidarte La que muere por ser La misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada De llorarte La que sueña Con volver a enamorarse Soy la que dice que sí A todos los cumpleaños Y hasta un funeral Lleno todo el calendario Que no existe espacio En tener que pensar Siempre apostando Siempre apostando A lo nuestro Pero de que vale Si tú ya no estás Seguramente encontraste Lo que a mí me falta Para continuar A todos tengo cansados Con el mismo cuento De que volverás Y al dar la vuelta Se ríen Se creen que no escucho Mi triste final Soy yo La primera que desea Olvidarte La que muere por ser La misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada De llorarte La que sueña Con volver a enamorarse A todos tengo cansados Con el mismo cuento De que volverás Soy yo Soy yo La primera que desea Olvidarte La que muere por ser La misma de antes Antes de encontrarte Soy yo La que vive ya cansada De llorarte La que sueña Con volver a enamorarse Otra vez Soy yo Soy yo Quiero caminar con la luz apagada Sin sentir que debo fingir como estoy Quiero andar descalza por toda la casa Y llorar la pena Y llorar la pena allí en mi habitación Ignorar llamadas de los que me salvan No es que no me alivien todo este dolor El silencio es justo lo que a veces falta Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie Esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Quiero estar conmigo hoy Déjame quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Deja que se me hagañicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer Que hoy quiero perder Déjame quedarme sola Deja que la vida De un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos Todo lo que yo Cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena Y sentirme viva Cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope Que si viví en el fondo Aunque sea un momento Aunque sea un momento Déjame llorar la pena Déjame sentirme viva Me fuiste acostumbrando A que el café en la mañana Siempre supiera amargo A que los días de lluvia Se nos hicieran largos Tú convertías en negro Todo lo que era blanco Me fuiste acostumbrando A discutir por las tonterías Que no importaban Que aunque tuviera yo la razón Igual te la daba A que las rosas son solo espinas Que se te clavan Y ahora estoy bailando Sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido El teléfono suena y no para Hoy tengo tantos planes Para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan Encerrando cada herida Abriendo una cerveza El espejo me dice Guapa Estás en tu mejor etapa Ay, quiérete Sacúdete Que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando Ay, sonriendo Silbando Nadie me está jodiendo Me aumentando Me aumentaron el sueldo Canto cuando me baño No hay otoño ni invierno Primavera todo el año Saludo a los vecinos Todas las puertas se abren Desde que tú te has ido Me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va Desde que tú te has ido Quisiera volver a ser La misma de siempre Y quisiera pensar que no He cambiado en nada Y es mentira Tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte A ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Y este honesto Te lo agradezco Y al final ni te lo merecías Y te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mi amor Y tú que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Y te lo agradezco Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y te lo agradezco Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Ay, a ti te valió madre Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Ibas a volver por mí Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente ¿Y qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo Y me callé lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fui tan cobarde Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú No habrá siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Aquí estoy parado de frente Buscando en tus ojos Saber lo que piensas Si aún sigo siendo el culpable De aquella sonrisa En una tarde de esas De aquellas con sabor a nuevo De esas que con solo un beso Tocabas el cielo Aquí estoy sentada en la cama Y aún miro en el mapa Para descifrarte Y busco en tu cuello Que el frío se aleje Y se anide una Venus en Marte Y al filo de querer soltarte Me desarmaste la mirada Y quise quedarme Quédate Para que sobren las razones Y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos Nada puede hacernos daño Quédate un ratito más Y luego un poquitito más Llevamos ya tantos inviernos Hemos ganado batallas Perdiendo las fuerzas Buscando barrera en el suelo Aquel resentimiento Que a veces se cuela Y dejo que un beso nos salve Que baje la temperatura Y vuelva a encontrarte Quédate Para que sobren las razones Y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos Nada puede hacernos daño Quédate y bailamos ahí en la cocina Vamos a tirar al viento la rutina Llévame al verano En que nos abrazamos En aquella esquina Quédate Para que sobren las razones Y nos falten años Quédate Que cuando estamos juntos Nada puede hacernos daño Quédate un ratito más Y luego otro poquito más Quédate un ratito más Y luego un poquitito más Dime dónde vas Pensando que nada ya está mal Haciendo en los días lo habitual Quizás ni de menos ni de más Dejaste que el niño se absorbiera Que viera la guerra natural Que de los extraños no hay sonrisas Que tantos mueren por falta de pan A dónde fue el amor Que desapareció ¿Qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó Cuando juraste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad Y quise Dios Dime dónde está Aquello que vale en realidad Las charlas tan largas con amigos Quizás simplemente menos de descansar Nos han educado a ser del llanto La imagen visible de fragilidad Y que una pareja no dura diez años Sin protagonismos de infidelidad A dónde fue el amor Que desapareció Que desapareció ¿Qué nos pasó? Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó Cuando juraste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós No me digas nada más Si es que en tu mirada está Ese gran vacío que ha sido embarcado de frivolidad Dime qué nos pasó Dime qué nos pasó Que ya olvidamos los abrazos Que no confiamos en la gente Que la inocencia es la palabra más ausente Dime qué nos pasó Cuando juraste amor eterno Cuando vinieron días buenos Pero en la oscuridad dijiste adiós No te acerques tanto que me estás matando Ya ni me responde en estas manos Vivo en el intento de poder Apagar la hoguera Cada risa tuya y el dolor amargo Que dejas pintado al fin de cada abrazo Y un te quiero vino a aparecer Y le dije esperar Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay no te me vayas cuando acabe el vino Te quieres quedar Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a veces muero Si de tus manías De tus grandes miedos Tu ciudad perfecta Cuando seamos viejos Y guardé tu esquina del sofá Si vuelves luego Si escucho tu voz con tan solo un suspiro Enciendes las luces que había de apagar Ay no te me vayas cuando acabe el vino No te me vayas Te quieres quedar Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comerte a veces muero Se gastan los días Se pierde el momento Y esta cobardía me quema por dentro No salen las ganas Perdimos el tiempo Nos quedan en silencio Y al miedo le cuento Que muero Que muero De tanto callar y tan solo muero De ganas de comer y de a veces muero Yo muero Yo muero De tanto aguantar y tan solo muero De ganas de comerte a veces muero Yo muero Debo hacer claro que no me lamento Que no me arrepiento en haberte soltado Que sé que merezco más de lo que has dado Y que duele Juego a lo honesto No voy con traiciones Acepto que aún te dedico canciones Quizás no las mismas que oíamos siempre Si diste de a poco y me fui Claramente Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz Con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Y me duele menos Sé que quizás crees que me fui temprano Que pude hacer más por haberlo intentado Podríamos estar Podríamos estar mil noches Peleándonos esto Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día fui feliz Con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos Olvidarte y bailar tu recuerdo De mí Y aunque mañana yo mire hacia el frente Me duele tanto Y tanto amor Pero hoy Pero hoy Hoy es de esos días que lloro Que sufro con algún recuerdo Que un día Que un día fui feliz Con tus besos Pero hoy Me doy el loco de extrañarte Si al fin yo estoy hecha de carne No pienses que porque fui yo Me duele menos No duele menos